Música Yo me resigno a quedarme solo al llorar esta mala suerte Yo me resigno a quedarme solo al llorar esta mala suerte Mi refugio es mi soledad mientras tanto se acabe mi vida Mi refugio es mi soledad mientras tanto se acabe mi vida Música Cuanto me peso de haberte querido pero al fin todo ha terminado Cuanto me peso de haberte querido pero al fin todo ha terminado Tus orgullos y tus vanidades al fracaso te han conducido Tus orgullos y tus vanidades al fracaso te han conducido Música Música Una mañana del mes de diciembre hasta el sol ya no me alumbraba Solo espero un consuelo amigo que me brinde un trago amargo Solo espero un consuelo amigo que me brinde un trago amargo Música Música Cuidado con los pesares Tanto guaitas chalei Piensas que me han dejado Tanto guaitas chalei Tanto guaitas chalei Cuidado con los pesares Tanto guaitas chalei Cuidado con los pesares Piensas que me han dejado Tanto guaitas chalei 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 Gracias por ver el video